Me estoy quedando pelón, ya no me puedo peinar la carrilla que me van a echar Un nuevo caso del regenerador capilar RC, como tantos que hay En este caso vemos a esta persona con grandes entradas Ya la pérdida casi total de su cabello Él empezó con dudas, empezó pues no creyendo Y vemos en esta imagen como se ve la gran diferencia El cabello más grueso, de hecho se nota muchísimo, muchísimo cabello chiquito En lo que es toda el área de enfrente El cabello se torna más grueso Y en esta siguiente imagen se nota ya una toma, un close up más cercano Fíjense muy bien como está toda la línea capilar volviendo a recuperar Le agradezco mucho a todas las personas que nos hacen llegar sus testimonios Para poderlos documentar y editar Y en esta siguiente foto se ve el antes y el después De como se puede realmente contrarrestar y corregir este gran problema que es la calvicie Si tu caso es similar a este O solamente tienes entradas O tu problema es en la coronilla Ponte en contacto conmigo Aquí vienen mis datos Para poder ayudarte Y poderte dar la mejor asesoría Para que puedas recuperar tu cabello En la descripción del video vienen mis datos Algún correo electrónico para que puedas hacer contacto conmigo Y podamos manejarte toda la información necesaria para corregir tu problema ¡Gracias! ¡Gracias!